Así como te recuerdo es como quiero recordarte Por eso no quiero verte, por eso no quiero hablarte Como te recuerdo ahora es como quiero recordarte Me he contado que te vieron allá por el viejo barrio Te arrastrabas por el suelo, más allá del campanario Me he contado que te vieron allá por el viejo barrio Y yo me arrastro a la Virgen y le pido a los santos Que no lleguen a los ojos, no llegan tus pecados ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir ayudando? Todo yo te lo ofrecía sin pedirte nada a cambio Y pensar que te perdiste por no haberme preguntado Yo que todo lo ofrecía sin pedirte nada a cambio Y yo me arrastro a la Virgen y le pido a los santos Y yo me arrastro a la Virgen y le pido a los santos Tus pecados ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir rezando? Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando Que sepas que ya no vivo en el mismo vecindario Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando Y yo me arrastro a la Virgen y le pido Gracias.